Hablábamos de que llevas más de 12 años en este mundo de las teleseries. Gran parte de esa trayectoria ha sido también con Kina Rencoret de la mano, por decirlo de cierta forma, porque cada actor y actriz siempre lo dice, una gran productora también, una gran obra. Yo creo que Kina Rencoret es difícil definir a una figura tan relevante en una industria como esta sin que uno no se quede corto. Tiene muchas aptitudes, tiene un valor muy grande ella en general y ha marcado la historia de las teleseries que a su vez han marcado un poco la historia del inconsciente colectivo que tiene este país. Ella fue quien, por ejemplo, apostó por la ley de Baltasar, que apostó por esta historia, así como ha apostado por muchas otras, ¿no? Pero particularmente en esta es quien ha decidido mostrar Chile nuevamente, es quien está detrás de las historias que hoy día conectan con la gente, que es súper importante. Entonces, nada, yo no tengo otra cosa que hacer, que sacarme el sombrero, que decir que en fondo me evoca solo admiración y un profundo respeto.